Hot Wheels, pista épica, tercera temporada, hoy presentamos la pista del volcán. Hot Wheels, pista épica, tercera temporada, hoy presentamos la pista del volcán. Hot Wheels, pista épica, tercera temporada, hoy presentamos la pista del volcán. Vamos hermano, tenemos que alcanzarla, tenemos que... ¡Siempre te voy a reganar hermanito, siempre! ¡Yo soy todo! ¡Yo soy mejor en todo! ¿Y cuando termine qué? ¡Te reto un duelo de hamburguesas! Yo siempre te ganaré en todo. ¿Crees que eres mejor en todo? Así es. Pues no hoy... Caja de velocidad. ¡Hoy no me ganarás hermano! ¡Ja ja! ¡Mi turno compulsor! ¡Súper giro hermano! ¿Qué haremos? Bienvenido a la pista del volcán. Yo iré a la pista de avulcán No hermano, no te recomiendo que lo hagas Mírame No eres mejor en todo Pues mira esto hermanito No eres mejor en todo Hermano, ¿estás bien? Sí Tengo algo para subir Siempre tienes que tener cuidado hermanito Es imposible de regresar y llegar al volcán No tengo demasiada aceleración Conozco un lugar donde ¿Sabes en dónde? Claro Tal vez porque ya no teníamos combustible Iré a lavar el auto Y pondré con un poco de combustible Ahora aumentemos la potencia En esta competencia Con una ropa de bonos Encontraste a las personas de picnic Repararé mis neumáticos ¿Puedo tomar su orden? Serían cinco hamburguesas Incluyendo las papas fritas y los refrescos ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno Gracias Combustible Combustible Sí Ahí está Muy bien Estudia a muchas pared Listo para la revancha ¿Puedo tomar su orden? ¡Rápido! ¡Canto, asato! ¡Mmm! 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 Miremos a una pista de volcán Así que Precarar Prepararé mis neumáticos Pronto Mira, se va a inaugurar Una nueva Algo para Próximamente se inaugurará Un nuevo puesto Un nuevo puesto de aceleración Wow, estaría bien padre, ¿no? Ya que estamos recargados, vamos a ir a vencer Vamos a superar el volcán Vamos hermano, te voy a ganar Wow, alcanzaste los 700 kilómetros por hora hermanito Así es hermano Caja de velocidad Super giro Caja de velocidad Un nuevo puesto de aceleración Chicos, tienen que calcular la precisión del ángulo donde tienen que caer. Tienen que caer así. Si caen chueco, caerán del otro lado. Si caen del otro lado, caerán como tú caíste. Así que, lógrenlo. Caja de velocidad. ¿Lo logrará el sheriff? Yo mismo supongo que sí. ¡Miren esto, chicos! Así es, yo soy el mejor en todo. Yo digo que es por el peso. Pase la pista del volcán. Voy a recargar combustible. Y nos vemos allá, chicos. Bien, estoy listo. Tiengan el mejor. ¡Ahora! 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 No te vas a ganar. ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Metargo! ¡Vas tú, hermano! ¡Vas tú, hermano! ¡Vas tú, hermano! ¡Vas tú! ¡Vas tú! Buen trabajo hermanito Hicieron un buen trabajo chicos Sabía que podíamos hacerlo Gracias Sherif Así que ¿Qué dicen? ¿Lo lograremos? Así es Bueno Trabajaron en equipo y lo hicieron juntos Gracias a ti Sherif No hay de qué Bueno Nos veremos en el Nos veremos en otra En otra ocasión chicos Gracias Sherif Estación de policía Estación de policía Estación de policía De Hot Wheels Sí ¿Una carrera en Ultimate Garage? Claro Te voy a terminar ganando Ya voy en el último camino hermanito Mira esto Eso es imposible Esas hamburguesas estuvieron muy deliciosas Claro Bueno ¿Una última oportunidad? Claro Listo Neumáticos reparados Hacen cuatro vueltas controladas Antes de abrir el desvío Para un punto de terreno Perfecto Eso no Esas hamburguesas Ya se Hic 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 Una orden de alitas de pollo picantes Vale Y ahora hacia donde nos dirigimos A la carrera A la bahía A la playa Llegamos al que engane Invita a las entradas a la feria Trato hecho Y invitará a la entrada a la montaña rusa Yo voy en el último camino hermano Oh Si Hic Y 2 1 2 1 2 Fin Creado por Bruno